Bienvenidos al primer informe semanal AJ Global News de 2022. Les deseamos un año abundante en el amor y las bendiciones de Dios y los padres verdaderos. El 2021 ha sido un año de ininterrumpidas actividades para afianzar la visión Corea Celestial Unificada y seguramente el 2022 será más intenso a fin de hacer realidad esa visión. En esta edición compartimos con ustedes la décima edición del Foro de Paz y las actividades que recientemente desarrollaron las misiones. El Foro de Paz Corea Celestial Unificada se realizó en formato de talk show como balance del año. En esta décima edición se realizó un talk concert de balance de fin de año sobre los foros conducidos cada dos semanas desde agosto pasado. La charla de este foro se inició con un número artístico y la recitación de un emotivo poema alusivo a la reunificación de Corea. En la primera hora de las charlas de paz, el director de la sede mundial, Junyong Ho, quien planeó y preparó el Foro de Paz, compartió la visión del foro y la estrategia para una Corea Celestial Unificada. Por su parte, el doctor Thomas Walsh, presidente de la UPF, que se esfuerza por implicar a los dirigentes del mundo, el Foro de Paz se compromete a dar lo mejor para contribuir a la realización de una Corea Celestial Unificada. Personalidades de todo el mundo que aspiran a la reunificación pacífica de la península coreana enviaron mensajes de felicitación por la celebración de este décimo foro. Siguieron las conferencias del doctor Jin, director de la Fundación Académica Hyo Young, y de Junyong Noh, presidente de la Asociación de Embajadores de la Paz de Corea, quienes desarrollaron la teoría de una Corea y un mundo unido, basados en el pensamiento de la unificación. Luego de los mensajes congratulatorios de dirigentes nacionales, el director y el secretario general del Instituto de Investigación Política del Think Tank 2022, así como el presidente del Círculo de Pastores Veteranos, Choma Un, destacaron la exitosa trascendencia internacional del foro, que desempeña un gran papel en la realización de una Corea Unificada. El desertor norcoreano y exdiputado Cho Myung Chol, así como la líder de la compañía artística Baek Tu-halla, expresaron su deseo de que la filosofía de paz de los padres verdaderos se convierta en el fundamento de la reunificación pacífica de la península coreana. El top show del foro de paz concluyó con una magnífica presentación. La presentación artística del grupo Baek Tu-halla, que reafirma el deseo de todos de lograr la reunificación. Los foros de paz Corea Celestial Unificada continuarán teniendo lugar a lo largo de este 2022. Fue presentado el quinto comité del Premio Sonhack de la Paz, premio que encarna una visión del futuro. Este nuevo comité estará encargado de seleccionar a los galardonados con el quinto premio Sonhack de la Paz, y estará presidido por José Manuel Barroso, expresidente de la Unión Europea. Los demás integrantes del comité son incluidos Munho Na, presidente de UPF Corea, y Yunho Ho, director general de la sede internacional de la Federación de Familias. Dirigentes estadounidenses, entre ellos Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes, Dan Burton, copresidente de AIPP, Thomas Walsh, presidente de UPF, y Tom McDevitt, director del Washington Times. Ellos serán los encargados de encontrar a los justos merecedores del premio por su dedicación a la paz mundial, encarnando los valores de la interdependencia, la mutua prosperidad y los valores universales compartidos. Con una audiencia de un millar de miembros, la subregión 1 de Corea celebró ONI Offline, el Festival de Comunidades Celestiales de Shingyong Ingu. En este festival, en el que representantes de seis distritos compartieron los frutos más exitosos y episodios interesantes de su trabajo, una ONG juvenil de la subregión 1, AJGCY, ofrendó a la Madre Verdadera una compilación del material de sus actividades. El festival motivó la determinación a intensificar, en este 2022, la actividad en las comunidades celestiales. La Federación de Familias de Tailandia celebró ONI Offline su primera bendición de la paz interreligiosa con la cooperación de la Administración Nacional de la Vivienda y órganos de los gobiernos de siete provincias. 104 familias relacionadas a entes nacionales y provinciales y a medios de comunicación de las siete provincias recibieron la bendición de sus matrimonios. Esta bendición transmitida en vivo atrajo el interés del canal de televisión YALA. El evento se desarrolló en medio de una atmósfera solemne y los participantes se comprometieron a ser familias ejemplares que contribuyan a crear una sociedad más sana y más feliz. Durante los pasados dos meses, la UPF de Corea organizó una muestra fotográfica al conmemorarse el trigésimo aniversario de la visita de los Padres Verdaderos a Corea del Norte y el día 23 de diciembre condujo online la entrega de premios. La muestra se encuentra subida a su página de Internet. Esta muestra consiste en una selección meticulosa ordenada por temas que describe los hechos históricos de los Padres Verdaderos en sus esfuerzos por realizar una Corea Celestial unificada. Se premió online a las fotografías que también online fueron las más votadas. Es un registro muy valioso que revela hechos históricos desde la primera etapa de preparación del movimiento de unificación. Se mostraron también videos enviados desde otros países con la impresión de los ganadores del concurso. La UPF tiene previsto exponer muchas otras fotografías, expandiendo el alcance y el contenido de esta exhibición que conmemora la visita de los Padres Verdaderos hace 30 años a Corea del Norte. Luego del lanzamiento de la Conferencia de Liderazgo del Clero del Pacífico, PCLC, el 5 de octubre, se celebraron online dos encuentros de confraternidad inspirados por la pasión y la espiritualidad del clero integrante. El encuentro del 23 de noviembre tuvo un total de 772 personas y el tema fue el Plan Maestro de Dios, Génesis 1.27. En la segunda sesión del 14 de diciembre, el tema fue La Buena Noticia de la Navidad, Juan 3.16. Encuentro al que asistieron un total de 406 personas, lo que demuestra que es un fundamento eficaz y poderoso para que el clero aprenda más sobre la visión de los Padres Verdaderos, para que se inspiren mutuamente y para que oren por el mundo. Cumbres regionales son organizadas por la UPF en Costa de Marfil desde el pasado 15 de julio y en esta sexta edición el tema fue Paz, Interdependencia y Desarrollo Regional. Más de 360 personas asistieron al acto, entre ellas el gobernador de la región de San Pedro, así como autoridades políticas, administrativas y religiosas. Al final de la primera parte, los participantes firmaron la Carta de Compromiso por la Paz. En la segunda parte, la pareja del presidente de la Federación de Familias dirigió una importante ceremonia de bendición en la que participaron 35 parejas. En Japón, la Subregión 1 lanzó el canal juvenil online On The Way Home, Juventud Camino a Casa. Con el propósito de cumplir el compromiso asumido por los jóvenes de Japón con la madre verdadera de multiplicar por 10 el número de afiliados juveniles y mediante el proyecto impulsado por el presidente Bank, la producción de este canal apunta a contenidos con los que todos puedan sentir afinidad, presentando a jóvenes que son realmente excepcionales, también incluye un rincón de asesoramiento para las inquietudes de los más jóvenes y un espacio de experiencias maravillosas que pueden cambiar la vida de un joven. En su primer día, la audiencia alcanzó en vivo los 10.000 televidentes y la respuesta de las visitas fue mayor aún luego de terminada la transmisión. La Asociación Juvenil YSP de Filipinas, junto con la Comisión Nacional de la Juventud, celebró con éxito su ceremonia de agradecimiento a los socios en la Embajada de la Paz. El acto reconoció la colaboración realizada por los diferentes sectores y departamentos del gobierno filipino durante la realización de la serie de foros regionales de la juventud en las 17 regiones de Filipinas. Durante el evento, fueron nombrados nuevos embajadores de la paz. La Agrupación Estudiantil CARP de la República Dominicana condujo un seminario de tres días de principio divino. Luego de las conferencias que cubrieron desde los principios de la creación hasta la segunda venida de Cristo, los participantes pudieron consultar sus inquietudes y experimentar una madurez en su vida de fe. Brasil celebró un festival juvenil con el fin de encontrar e inspirar a candidatos a la bendición de solteros que tendrá lugar este año. El festival apuntó a alentar a los jóvenes a participar en la bendición y en la formación de familias ideales, lo cual es la manera más efectiva de realizar la paz mundial. Se compartió con ellos el significado y el valor de la bendición y se los orientó sobre las preparaciones para tan sagrada ceremonia. La Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes YSP de Nicaragua celebró un festival cultural de fin de año con el apoyo de diferentes organismos provinciales. Este evento celebrado online y offline presentó danzas tradicionales, poesía, canciones y se aprovechó la oportunidad para entregar certificados a 12 jugadores de fútbol del equipo Nica Formation que asistieron con éxito a las charlas de educación del carácter impartidas por Wally Speed durante cuatro meses a pedido de los conductores de esta ONG que a través del deporte ayuda a más de 70 personas. El Departamento de Familias de América del Sur ha conducido desde julio hasta diciembre siete seminarios de siete días sobre apoyo y educación para el emparejamiento y preparación de candidatos a la bendición 2022. En esta programación educativa participaron todos los líderes del continente, los encargados de los respectivos departamentos de familias y los que apoyan el sistema de matching o formación de parejas. En estos seminarios se impartió una educación muy variada, así como una abundante y clara guía que fortalece la convicción de líderes y de candidatos. Por otro lado, el Departamento Sudamericano de Familias condujo en noviembre dos seminarios de preparación para la bendición. El 4 de diciembre celebró el primer festival de familias bendecidas, participó en un evento global de emparejamiento conducido por los padres de los candidatos, en fin, una exhaustiva preparación para obtener una masiva participación de aspirantes para la próxima bendición. Fue publicado el libro El eterno joven Kim Bong-te, quien en vida fue un admirado y enérgico presidente de Carp Corea y posteriormente rector de la Universidad Son Moon. Las memorias publicadas principalmente gracias a los manuscritos descubiertos después del sonjo a del presidente Kim, son una publicación que contiene la historia del movimiento unificacionista estudiantil y los registros de los hermanos mayores que fueron partícipes desde sus inicios. La ceremonia Son Hua de nivel nacional del reverendo Che Wang Sun, familia Chombo, que se destacó en la primera línea de la Providencia, al frente del distrito de Migum, de la subregión II, fue celebrada con un servicio de culto en la iglesia familiar de Curi. Después de unirse a la iglesia de Incho en el 3 de julio de 1972, Che Wang Sun se desempeñó devotamente como director del Departamento de Familias de la Asociación del Espíritu Santo y fue líder del distrito en Seúl y en las provincias de Kiongi y también de Kanwon. El director de la sede internacional Yun Yun Ho destacó durante la ceremonia la lealtad absoluta del reverendo Che hacia Dios y los padres verdaderos, conduciendo a la congregación siempre con verdadero amor hasta el último día de su vida, siendo un ejemplo de líder espiritual. El reverendo Che fue así despedido, gozando de la admiración y el cariño de los miembros por su fe y su lealtad absolutas. Este 2022 marcará además el décimo aniversario Sonjoa del Padre Verdadero. Cuando la tristeza y la incertidumbre por la partida del Padre se apoderaron de nuestra comunidad, la Madre Verdadera, armada de valor y decisión, nos extendió su mano y nos llamó a acompañarla en estos últimos 10 años que resaltaron el valor del Padre y proclamaron al mundo el surgimiento de los padres verdaderos. El único anhelo de la Madre Verdadera se ha hecho el nuestro propio y nos hace crecer como verdaderos hijos de Dios. Oramos que en este 2022 nos asemejemos aún más a nuestro Creador y vivamos una vida de verdadero amor por el bien de los demás. Una vez más, feliz año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!